En la etapa CEPS les llegó 1,36 millones de euros. Vive en Villagal a pagar, que parece aquello el marquesado. Tiene coche oficial, por supuestísimo, se desplaza a todas partes, con un séquito. Es el diputado mejor pagado en el momento en el que era exclusivamente diputado. Le financian narcodictaduras o le financian regímenes teocráticos, homófobos que asesinan desde mujeres hasta homosexuales, le financian programas. Y ese es el que nos da lecciones de quién es rico y quién es pobre. Durante la etapa de alguien que no tiene nada que ver contigo, Rubén Martín Edalmau, vicepresidente segundo de la Comunidad Valenciana, en su etapa 4,1 millones procedentes de Venezuela, en la Fundación CEPS, y aparecían ellos como beneficiarios. Y estos son los que nos hablan de quién es rico y quién es pobre. Dejadme que veamos, porque habrán escuchado ustedes, ¿verdad? Pedro Sánchez, hemos estado siempre con esa vocecilla que pone de Cordero de Goyal, hemos estado siempre para colaborar con la Comunidad de Madrid. Sí, vale. El pseudocientífico que le ha puesto, el buceador este que alardea de meterse el dedo en la nariz, Fernando Simón, lo van a escuchar ahora. Después van a escuchar al propio Pedro Sánchez y después al representante del partido que ha ligado con ellos. Y vamos a analizar a ver si esto es estar encima o intentar saltar encima a ver si le sacan el hígado. Bueno, vamos a escuchar. Primero, Fernando Simón. Una gran parte de los diagnósticos y de las defunciones se deben fundamentalmente a una sola comunidad autónoma, la Comunidad de Madrid, pero eso no quita para que otras comunidades no tengan también algunos incrementos, como se observa, por ejemplo, el número de fallecidos que se ha incrementado en Andalucía en los últimos días. Y luego algunas comunidades que pueden tener algún retraso en la notificación de estos fallecidos, aunque lo cierto es que las cifras del día a día no van a llegar a estos niveles de estas comunidades autónomas. Todo esto en las fechas recientes, es decir, no había segunda ola. Por cierto, aquí el buceador sigue negando que haya segunda ola, es que esto ya es de récord Guinness. No escucharán a un solo medio progre criticar a este personaje, que se ha ido a bucear y que sigue negando la segunda ola, igual que nos negó la primera. Dijo, a lo sumo tendremos algún caso de contagio. Bueno, bueno, no hay segunda ola, pero el culpable es Madrid. Vale. Pedro Sánchez. Estamos viendo unos datos que nos preocupan porque están duplicando el número de contagios a la media nacional y están triplicando el número de hospitalizados y el número de UCI respecto a la media nacional. Y digo yo, ya que está haciendo ilusión absoluta de todas sus obligaciones, según el artículo 149 de la Constitución Española, en vez de señalar a Madrid, ¿por qué no hacía algo? Porque cuidado, es que la reunión esta famosa de lunes viene a ver si ofrecer ayuda. ¿Cómo que ofrecer ayuda? Empieza a enviar material ya, haga las compras, tiene parada la compra de la reserva estratégica. Pero ¿qué está usted diciendo? ¿Dónde está la policía para exigir el cumplimiento de las medidas que ya estaban impuestas? ¿Dónde está? ¿Los han visto ustedes? Muchos policías por la calle. Y hace muchísimo tiempo que no veo a ninguno. Es competencia suya, Madrid no tiene, policía. ¿Dónde está su ayuda? Bueno, vamos con el tercero. Echeni, que ya les pido disculpas porque obligará a escuchar a este señor. Bueno, el gobierno de la Comunidad de Madrid ya es un gobierno fallido. Es decir, que en realidad en la Comunidad de Madrid no es que nos guste más o menos el gobierno que haya, es que no hay gobierno. Hay un conjunto de gente peleada que se envía un WhatsApp, que se contradice, que se dice que lo nieguen por vídeo, que nadie sabe. Yo creo que a día de hoy puede haber ahora mismo muchos madrileños, incluso que hayan votado por la señora Ayuso y que compartan una sensación de incertidumbre. La situación en Madrid está descontrolada, es un absoluto desastre y ni la señora Ayuso, ni sus socios de Ciudadanos, ni sus socios de Vox pueden gestionarla. Me he liado ya, y no era Echeni, que era Errejón, el diputado que pasó por Madrid. Se opó otra vez de Madrid y dijo, ya está, ¿para qué vamos a trabajar más? Bueno, simplemente les voy a resumir en estos cuadros qué es lo que ha hecho la Comunidad de Madrid, a qué es a lo que se enfrenta, en el siguiente cuadro lo van a ver cronológicamente y me dicen ustedes qué es lo que está haciendo el gobierno de Pedro Sánchez barra Pablo Iglesias y qué es lo que se ha hecho aquí. Y si el problema es Isabel Díaz Ayuso o el problema es que hay un gobierno que efectivamente está tomando todas las medidas necesarias y no tomando ninguna de las necesarias para conseguir un solo efecto, poder culpar a un gobierno de la derecha, poder culpar a un gobierno del Partido Popular de los contagios en toda España. Que yo sepa y que yo recuerde, nos hemos conseguido el muy dudoso, por no decir tristísimo, galardón, de ser en estos momentos el peor país en gestión del coronavirus en la segunda ola. Ya lo hemos conseguido. Y cerramos la primera ola siendo el primer país en tasa de mortalidad de todo el planeta. Bueno, pues el responsable de todo ello, Pedro Sánchez, ahora quiere echarle la culpa a Isabel Díaz Ayuso. Bueno, veamos lo que ha ocurrido durante todo este tiempo. Se levanta el famoso estado de alarma, 20 de junio, desde que se levanta, incluso antes de que se levantara, que ya hubo dos cartas, atención, seis cartas al presidente del gobierno remitidas por Isabel Díaz Ayuso pidiéndole coordinación. Vivimos en un estado autonómico, ya saben que lo he criticado por arriba y por abajo, me parece totalmente ineficaz, pero vivimos en él y está regulado en la Constitución. Por lo tanto, en estos momentos no tenemos otro remedio más que funcionar con eso. Pero como las competencias están repartidas, lógicamente Isabel Díaz Ayuso le dijo, oiga, nos tendremos que poner de acuerdo. ¿Respuesta a las seis cartas? Ninguna. ¿Para qué? ¿Hubo alguna respuesta? Sí, se la vamos a mostrar en un momentín, pero la respuesta fue, ya hemos hecho todo lo necesario. Olvídese, yo no veo ninguna preocupación, literalmente. Luego lo van a ver. Siguiente, cuatro de esas cartas, atención, ya fueron en pleno COVID-19. ¿Vale? ¿Qué es lo que se advertía? Oiga, ¿dónde está el material? Oiga, ustedes nos hablan de que han comprado mascarillas. ¿Dónde están? Porque no llegaban. ¿Dónde está el gel? ¿Dónde está la ayuda que nos iban a enviar? ¿Dónde están los famosos TPCR que usted nos anunciaba? Un cribado de TPCR. ¿Ha hecho más cribado de TPCR toda la Comunidad de Madrid que todo lo que se hizo por parte del Gobierno de España? Bueno, ¿dónde estaban? En ningún sitio. ¿Por qué? Porque no sabían ni lo que hacían. ¿Vale? Y en estos momentos, evidentemente, lo que tenemos no viene de la nada, viene de esa primera ola. Siguiente. Madrid ha solicitado desde el inicio una reunión para diseñar una estrategia conjunta. Bueno, se negó hasta a contestarle en las videoconferencias que mantenían de presidentes. Nunca jamás ha cogido el testigo. ¿Hasta cuándo? Hasta que en estos momentos ya considera que por los datos que hay, por el avance de la enfermedad en Madrid, le puede culpar. Ahora es cuando aparece. ¿Para qué? Para hacer el relato, como diría Iván Redondo, de que él viene a salvar Madrid. Por eso necesitaba que Madrid estuviese hundida. ¿Vale? Hundida en la enfermedad. Y en ese momento, y después de haberlo permitido, es cuando aparece. Siguiente punto. Petición de coordinación en cada una de las, agárrense, 16 videoconferencias de presidentes. ¿Saben cuál era la respuesta de Pedro Sánchez? No dirigirle la palabra. Ni tan siquiera le respondió. Y vamos con el siguiente cuadro, para que ustedes lo vean ya en un formato directamente cronológico. Es decir, cómo ha ido esto evolucionando a lo largo del tiempo y qué trabajos se han realizado. ¿Vale? Isabel Díaz Ayuso. Vayamos a ir a compararlo para que ustedes se den cuenta de cómo se hacía, cómo se perdía el tiempo. En los colegios, los grupos de trabajo comenzaron un 24 de mayo. El acuerdo nacional tuvo que esperar hasta el 11 de junio. Porque la señora Isabel Celá no terminaba de ponerse de acuerdo. No terminaba de ponerse encima. Repito, desde el 24 de mayo hasta el 11 de junio. El plan regional estuvo presentado un 25 de agosto. El plan nacional, que tenía muchísimas menos medidas que el plan regional, se presentó dos días después, copiando algo y eludiendo la parte más importante, los PCR. A estas alturas, el gobierno de España, a través del Ministerio de Sanidad, sigue diciendo que es optativo. No lo exige el test PCR a los profesores. En Madrid se ha hecho un cribado pleno de todos los profesores. En la comunidad valenciana, los ayuntamientos, poniendo dinero de las arcas municipales, han tenido que pleitear y vencer en los tribunales. Porque un gobierno socialcomunista en la comunidad valenciana negaba, prohibía los test, voy a repetir la palabra, prohibía los test PCR a los profesores. No solamente no lo querían hacer ellos, sino que como eran empleados, porque la competencia es autonómica, el sistema educativo, decían que no se le podía hacer ni siquiera con dinero de los ayuntamientos. Se lo han ganado los ayuntamientos. Esa fue la mala copia que se hizo dos días después. El Fondo de Ayuda de las Comunidades Autónomas se pidió un 29 de marzo, de marzo, cuando se hizo el anuncio del Plan Nacional, un 2 de mayo. Todavía están pendientes de terminar de pagar las cuantías. Por cierto, el gasto en la primera etapa ha sido de unos 25.000 millones entre todas las comunidades autónomas. Lo que pone a disposición el Estado son 16.000 y de los 16.000 para sanidad, solo 9.000. 25.000 lo ha gastado, 9.000 de lo que alardea el gobierno de haber puesto encima la mesa. Aeropuertos. Isabel Díaz Ayuso pidió un 7 de junio el plan de PCR para barajas. Un 7 de junio. Esto es, efectivamente. No hay ni fecha sin respuesta. Todavía fecha de ahora. Control policial, refuerzo, porque Madrid no se gasta el dinero en idioteces y por tanto cuenta con la Policía Nacional, con la Guardia Civil, como deberían hacer todo el resto de comunidades autónomas. ¿Para qué duplicar cuerpos? ¿Qué es lo que ha hecho el Estado? Bueno, pues cuando ella pide control policial, petición el 15 de marzo. 15 de marzo, refuerzo policial para garantizar que se cumplían las medidas. ¿Qué es lo que ha hecho? No responder. Sin respuesta. Este es el superplan de Pedro Sánchez. Fondos municipales, la petición de poder utilizar el superávit de los ayuntamientos. Se hizo un 5 de abril. ¿Cuál ha sido la respuesta? ¿O la han visto? Después de una pelea. Han tenido que ir a manifestarse los alcaldes y decir, por favor, no nos robe este dinero, déjenoslo utilizar en los planes anti-COVID que han hecho permitir utilizar una parte del superávit solo la del último año. Pero qué superávit va a haber este año. De los 14.000, 15.000 millones, 13.000 no les permiten gastarlos en ayudas anti-COVID. ¿Qué quería hacer el gobierno? Atención, coger el dinero de los ayuntamientos y con ese dinero de los ayuntamientos pagar a las comunidades autónomas. Con una mano te lo quito, con otra mano te lo doy. Esta es la comparativa con fechas. Esto es lo que ha planteado Isabel Díaz Ayuso que según los progreses, mala, mala, malísima. Nos ha dejado vendidos, vendidísimos. Y esto es lo que ha hecho el santo varón, según ellos, Pedro Sánchez. Nada, tarde, sin respuesta y parcial.